Música Buenas tardes Bajo el nombre de la Peña Blue Grand Atlantic de Rabat En el 14 de enero del año pasado Ha nacido nuestra agrupación de aficionados del FC Barcelona En la capital marroquía Rabat Desde entonces han pasado muchísimos recuerdos Emociones, partidos, títulos también Y actos sociales Y por celebrarlo, nuestro primer cumpleaños La directiva de la Peña ha decidido organizar un desplazamiento en la ciudad de Condal Que ha coincidido hoy con el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas Hemos disfrutado de un día grande de fútbol Una magnífica manita Y la celebración de este cumpleaños van a continuar Por efecto, 20 de nuestros socios van a participar mañana A una comida que va a ser llena de sorpresas Por ese acto Que creo aprovechar de ese acto Para agradecer primero A nuestros socios por la confianza A toda la directiva Por los esfuerzos Y también al señor Kader Que nos ha ayudado muchísimo En la organización, la logística de este viaje Peña, Blaugrana Atlántica Este es el año que llegamos a la idea Nosotros como asesinos y amigas Que nos hicimos a hacer la Peña Que nos hicimos a hacer la Peña Y el objetivo de la primera y el más importante Es la acción social Es el trabajo de la salud Y el trabajo de la salud Y el trabajo de la salud Es un proyecto que nos hicimos a hacer Tres de las especies Nos llamamos La Pena de la PBA y el segundo proyecto que es la acción social que fue pilotada por nuestro vice-presidente Samir Mazouz que no se ha desplazado con nosotros en este momento y se ha desplazado con el trabajo líder y el tidero de la PBA y el objetivo de la PBA son las acción social los déplacios y, por supuesto, todos nos informamos en el debate y, por supuesto, agradecemos la directiva a todos el presidente cofondador es el presidente el vice-presidente de la comunicación Nizar Mtougui el vice-presidente del social Samir Mazouz nuestro trésorero es Amin Oufi nuestro secretario Faisal L'Hammouchi y es Riyad Ben Fels que es responsable de la logística hemos hecho un trabajo de equipo y, por supuesto, el señor que es el vice-presidente de la convención y, por supuesto, que es la directiva de la PNA de la Granada de Abba Atlantique y, por supuesto, el vice-presidente de la PNA que es 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 el vice-presidente de la PNA